Regalo para el alma Octubre 11 Con autorrespeto reconozco las luces y las sombras que en el ser hay. Las primeras son la fuerza que me mueve, las segundas el camino, lo que queda por soltar. Todos estamos en un viaje y necesitamos sanar. Ser respetado por los demás se vuelve irrelevante si se tiene claridad. Sentado en el asiento del autorrespeto, en el estado poderoso. Elevado De ser un alma Ser consciente del alma Puedo reconocer Mis propias cualidades Así como mis propios defectos Cuando estoy sentado en este asiento de autorrespeto Puedo valorarme a mí mismo Y soltar con facilidad Aquello que no forma parte de mí Yo no soy los defectos No soy las sombras Soy las cualidades Lo que me mueve A seguir avanzando En el camino de la verdad Necesito sanar Necesito sanar Para poder ayudar A otros sanar Solo en este viaje Solo en este viaje Espiritual Espiritual Concentrado En mi propio ser Enfocado En lo que tengo que hacer Desde esa conciencia del ser Para mejorar En este autorrespeto No espero No espero Ser respetado Sino que el respeto Naturalmente se va ganando A medida Que me voy Autotransformando A mí mismo En la medida Que empiezo A brillar Más y más Como un diamante De luz Y empiezo A esparcir Estos rayos De luz Por donde quiera Que yo me mueva En esa medida En esa medida Voy mostrando El camino A otros Y ese respeto Se va ganando Naturalmente Ahora Solo me concentro En quien soy Esa alma Ese hijo de Dios Esa hija de Dios Y vuelo Como esa estrella Y me conecto Y me conecto Con el ser supremo El alma suprema Y me siento En el trono De su corazón Reconozco Reconozco a la luz suprema La más elevada De todas las luces Como la fuerza Que me impulsa A seguir avanzando En la vida Y como un diamante Absorbo Los rayos De luz Todas las luces De sus poderes Espirituales Y virtudes divinas Y las esparzo Sobre el mundo entero Hacia cada hermano Alma Me mantengo Constantemente Haciendo esto Y ahora Voy retornando Regresando A este momento Trayendo conmigo Esta experiencia De ser luz Y haber reconocido Las luces En mi interior Y haber conectado Con la luz suprema Y esparcido Su luz En el mundo entero Aum Shanti Acá Sare Haciendo En el mundo entero Y esparcido En el mundo entero